Lo siento, mami, pero no es culpa mía Es que padeco de feminomanía Yo me enamoro una de vez de esta lía Y es que padeco de feminomanía Ya de niño decían que raro el Dani solo va con niña Y juega cosas que nosotros no jugamos Tenía el pelo largo y me hacían trencitas Y yo pensando en meterlas en el lavabo Y claro, entre tres hay trenza, la cosa avanza Poquito a poco fui creando una alianza Y para cuando todas ellas querían experimentar Y estaba yo pa' que probaran, para ayudar Y es que estaba más seguro rodeado de ellas En el patio me quedaba jugando a la botella En plástica me dijeron, dibuja lo que quieras Y yo dibujé culos y tetas No es culpa mía, a mí también me atormenta Y es que todas me parecen pocas, eso comenta Cuanto más quiero quitarme, más mis asias aumentan Y es que todas me parecen bellas, todas son buenas Lo siento mami, pero no es culpa mía Y es que padezco de feminomanía Yo me enamoro una tres veces al día Y es que padezco de feminomanía Antes que un día contigo prefiero con ella un rato Llámame feminomaníaco Se bajaron porque la llevé a un atraco Me llaman feminomaníaco Prefiero perras que perros, prefiero gatas que gatos Soy un feminomaníaco Prefiero tres que dos, prefiero ocho que cuatro Yo feminomaníaco ¿Por qué no? Si todas son mejor que yo ¿Y quién soy yo? Para decir las que no Solo estoy buscando que me den calor Que me escuche cuando me haga falta y me la chuque cuando no Es mucho acuerdo, lo hicimos como cerdo De verdad lo siento, si te he visto no me acuerdo No sé si he estado con muchas, he estado con todas las que pude Y me río si donde es más raro lo has hecho en su nube Lo siento, mami juro que lo siento Amo a las mujeres fuera de ellas y dentro Amo a las mujeres fuera de ellas y dentro Yo amo a las mujeres fuera de ellas y dentro Lo siento, mami juro que lo siento Amo a las mujeres fuera de ellas y dentro Yo amo a las mujeres fuera de ellas y dentro Yo amo a las mujeres fuera de ellas y dentro Lo siento, mami, pero no es culpa mía Y es que padeco de feminomanía Yo me enamoro una mujer de esta lía Y es que padeco de feminomanía Yo amo a las mujeres fuera de ellas y dentro Yo amo a las mujeres fuera de ellas y dentro Lo siento, mami, pero no es culpa mía Gracias por ver el video.